La audiencia de confirmación de las fuerzas Tonya Sotomayor y la NASA expuso el lanzamiento del transbordador en red de una tormenta eléctrica. Intentarán, no, desde mañana. Y el gobierno de Estados Unidos está comprando más vacunas de influenza A1N1 por 10 millones de dólares. Más en noticias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted está peleando, no lo ve? ¿Qué esperamos? No, cae. Este lunes fin mañana es para siempre que a Leña curó que no ha tocado peleas. Y está decidida darle la batalla a él que le presenta a Pablo Blanco. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? Y yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?